No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido en el que uno puede sentirse árbol o prójimo, siempre y cuando se cumpla un requisito previo, que la ciudad exista tranquilamente lejos. El secreto es apoyarse, digamos, en un tronco y oír a través del aire que admite ruidos muertos cómo en Millán y Reyes galopan los tranvías. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico siempre ha tenido una agradable propensión a los sueños, a que los insectos suban por las piernas y la melancolía baje por los brazos hasta que uno cierra los puños y la atrapa. Después de todo el secreto es mirar hacia arriba y ver cómo las nubes se disputan las copas y ver cómo los nidos se disputan los pájaros. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, ah, pero las parejas que huyen al botánico ya desciendan de un taxi o bajen de una nube, hablan por lo común de temas importantes y se miran fanáticamente a los ojos como si el amor fuera un brevísimo túnel y ellos se contemplaran por dentro de ese amor. Aquellos dos, por ejemplo, a la izquierda del roble hablan y por lo visto las palabras se quedan conmovidas a mirarlos ya que a mí no me llegan ni siquiera los ecos. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero puede ocurrir que de pronto uno advierta que en realidad se trata de algo desolado, uno de esos amores de tántalo y azar que Dios no admite porque tiene celos. Fíjense que él acusa con ternura y ella se apoya contra la corteza. Fíjense que él va tildando recuerdos y ella se consterna misteriosamente. Para mí que ella está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto solo de a ratos parecía que iba a vivir que iba a vencerlos pero los dos fuimos tan fuertes que lo dejaban sin su sangre, sin su futuro, sin su cielo, un niño muerto solo eso maravilloso y condenado. Tal vez tuviera una sonrisa como la tuya dulce y horta tal vez tuviera un alma triste como mi alma poca cosa tal vez aprendiera con el tiempo a desplegarse a usar el mundo pero los niños que así vienen muertos de amor muertos de miedo tienen tan grande el corazón que se destruyen sin saberlo vos lo dijiste nuestro amor fue desde siempre un niño muerto y que verdad dura y sin sombra que verdad fácil y que pena yo imaginaba que era un niño y era tan solo un niño muerto ahora ahora que queda solo queda medir la fe que recordemos lo que pudimos haber sido para él que no pudo ser nuestro que más acaso acaso cuando llegue un 23 de abril y abismo vos donde estés llévale flores que yo también iré contigo no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes pero el jardín botánico es un parque dormido que solo se despierta con la lluvia ahora la última nube ha resuelto quedarse y nos está mojando como alegres mendigos el secreto está en correr con precauciones a fin de no matar ningún escarabajo y no pisar los hongos que aprovechan para nacer desesperadamente sin prevenciones me doy vuelta y siguen aquellos dos a la izquierda del roble eternos y escondidos en la lluvia diciéndose quien sabe que silencios no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes pero cuando la lluvia cae sobre el botánico aquí se quedan solo los fantasmas ustedes pueden irse yo me quedo la lluvia bueno yo me quedo no yo me quedo aquí yo me quedo un libro yo me quedo en el libro yo me quedo isse la lluvia la lluvia así lo